Miércoles 16 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de... De Montería en el Barranco del Polluelo. Nos vamos hasta esta bonita finca ubicada en la Sierra de Andújar, que nos regalará unas maravillosas vistas desde las posturas. Los venados y sobre todo los muflones son los protagonistas de esta espectacular jornada de caza, donde unos aficionados foráneos quedarán prendados de la reina de las modalidades de caza mayor de la península, aquí en Cazavisión. Gracias por ver el video.